Señor, yo hoy me encuentro donde el señor Héctor. Esto es un cliente. Le cuento un poco más. Espera ese momento. Bueno, señores, mire. Mire esa mata de mango. Yo estoy en el patio de mi cliente Héctor. Es un señor que fue mi cliente hace muchos años. Todavía él me llama cada año para venir a disfrutar de su cosecha. Señores, qué bendición tener cliente así como el señor Héctor. Mira lo que me guardó. Mira todo eso. Eso cosechándolo de lo que ha hecho en su patio. Señor, y se recuerda de su agente todos los años y me llama. Eso es muy bello. Se lo agradezco. Eso no se puede olvidar nunca. Gracias, Héctor. Mira eso. ¿Cómo se llama? ¿Te dice Héctor? Persimen. O Persimon. Y mira cómo está aquí la cosa. Mira eso. Eso es su patio y todo eso. Mira ahí, Rulo. Señor. Guineo Manzano. Mira, Guineo Manzano, dice él ahí. Chinola. Guau. Mira, caña. Dice, guau. ¿Eso es Yautía?